...carnes y verduras. Y esta es una muy buena noticia para los usuarios del CISBEN. Más de 400 endoscopias se realizarán gratuitamente durante todo el mes de noviembre. Médicos extranjeros serán quienes realicen este examen para prevenir el cáncer. La endoscopia es un examen que sirve para detectar a tiempo el cáncer gástrico. Expertos realizarán 400 exámenes gratis a partir de la próxima semana. La invitación es a 400 personas que tengan CISBEN 1 o 2, que estén entre 50 y 70 años... ...y que en los últimos dos años no se hayan hecho una endoscopia digestiva. La preocupación de los médicos es que la mayoría de los casos de diagnóstico se hacen en estado avanzado. Si usted quiere acceder a uno de estos 400 exámenes, solo debe llamar en los próximos días a dos líneas telefónicas. Llamen al 520-0045 o al 627-1911. Allí podrán pedir una cita para una endoscopia de bebidas digestivas altas... ...para diagnosticar cáncer gástrico temprano o lesión gástrica premaligna completamente gratis. Un reciente estudio colombiano ha demostrado que una de cada 325 personas sanas residentes en Bogotá... ...padece de cáncer gástrico temprano.